Hola gente, ¿cómo andan? Video parte 2 de nuestra querida torna, mesa, bandeja, gira, discos, marca JVC, modelo AL55 de 1979, de industria japonesa. Bueno, vamos a comentar qué hicimos acá. Siempre en el video parte 2 ustedes ven cambios, si están pendientes del video parte 1. Bueno, limpieza general siempre es la limpieza, siempre fanático de la limpieza de los equipos. Este, libre de la limpieza profunda, este, bueno, le conseguimos dos bisagras, tenemos dos bisagras ahora, se levanta y se queda donde se debe quedar. Este, ¿qué más? Bueno, tenía problemas varios, roturas, quebraduras, este, bueno, lo de allá le fabrique un bastadito de plástico para que mantenga la guía, ¿sí? En el levanta pick-up y en el auto return, este, bueno, lo andaba el automático. Es la, es la segunda bandeja que me, de este modelo que veo ese detalle en el centro del eje dentado, que se deforma el plástico, al deformarse el plástico, o fatiga, el eje que trabaja con ese plástico se sale de su lugar, ¿sí? Porque está doblado. Sí, que por eso, cuando se dobla eso, tenemos que el automático deja de funcionar o hacer ruidos espantosos, y el brazo se nos pone duro, ¿sí? Este, sí que, ahí más o menos tuve que pensar qué hacía con eso para mejorarlo, ¿sí? Dar una solución. Es que, bueno, tuve que trabajar con temperatura y enderezar el plástico, cosa que tome su forma original, ¿sí? Por suerte lo pude hacer y quedó, ¿sí? Pero es la segunda bandeja que está con ese desnivel de plástico y deja de funcionar el automático. Parte del automático funciona. El tema es que, una vez que llega al final del disco, el brazo no se levanta al salirse el eje de su lugar, ¿sí? El brazo no se levanta, pero sí se viene para acá. El tema es que arrastra en el vinilo y hacemos pedazos de nuestra púa, ¿sí? Así que, bueno, a tener en cuenta esos detalles, ¿sí? Este, bueno, después, bueno, tenemos problemas de oscilación en la velocidad, este, limpieza del potenciómetro y ahí quedó, ¿sí? Después otros ajustes, era una bandeja que estaba bastante abandonada, así que, bueno, con un montón de ajustes, que como digo siempre, hay una cosa, la otra, la otra, la otra, hasta que queda punto, ¿sí? Bueno, calidad de unos tontes que hay, tiene, y les fabrique este pendorchito. ¿Sí? Y la baraza pica, tuve que sacarlo, quebrarlo, porque estaba saturado de pegamento, pero estaba torcido, así que lo despegué y lo volví a pegar más o menos decentemente, y les fabrique eso ahí para que agarre el bracito y no esté dando vueltas, ¿sí? Después, como último detalle, este, tenía un portacápsula muy pesado, ¿sí? Era de una relación muy pesada, este, y llevando todo el contrapeso hasta el fondo, atrás al límite, casi cayéndose, todavía tenía 3 gramos en el portacápsula, en el brazo. Así que, bueno, tuve que decidir cambiar el portacápsula por uno ultra liviano, con tornillos de aluminio y toda la cosa, y ahora sí ya tengo el contrapeso para regularlo más o menos y que quede en cero y flotando, ¿sí? De la otra forma no me quedaba flotando porque era demasiado pesado el portacápsula, ¿sí? Así que, bueno, hicimos varias cositas y ahí ha quedado, ¿sí? Pero es una artesanía pura esto, es netamente todo mecánico, ¿sí? Electrónica casi tenemos muy poquito en la reparación de estas bandejas, casi siempre los problemas graves que tiene son mecánicos, ¿sí? Por roturas, por quebraduras, por cosas que por ahí, por ejemplo, el contrapeso lo pierdan y le compran cualquier contrapeso, pierden el portacápsula y le ponen cualquier portacápsula el primero que encuentra. Pero tenemos que tener en cuenta de que si el portacápsula es muy pesado y eso hay que ver según la cápsula que tengamos puesta, no vamos a poder controlar nuestro contrapeso porque el brazo es demasiado pesado, ¿sí? Así que tener en cuenta eso que tenemos que ponerle, si lo perdimos esto, compramos el portacápsula estándar que venden, ¿sí? El genérico de la línea Technic, que viene de una aleación de aluminio liviano y con tornillitos de aluminio, ¿sí? Y bueno, y la cápsula tenemos que ver porque hay cápsulas pesadas y cápsulas livianas, ¿sí? En este caso la cápsula era liviana, pero el brazo era, el portacápsula era muy pesado. Si hubiera tenido una cápsula más pesada como Jure, directamente tendría unos 6 gramos con el contrapeso al fondo, ¿sí? Así que bueno, todo ese detallito, limpieza, lubricación, limpieza delante de Skate y trabado también porque eso lleva una grasa especial y por ahí se endurece y se traba. Así que varias cositas hicimos, ¿sí? Bueno, y ahí lo hicimos. Bueno, hacemos un repaso de qué se trata. Esta, como siempre, bueno, es una bandeja giradiscos de la línea gama media, ¿sí? Gama media, podríamos decir, porque hay muchos modelos de JVC y uno más lindo que otro, ¿sí? Bueno, esta acción directa no usa correa ni polea. Esta acción directa es un motor que va al centro del eje, ¿sí? Este, cuenta con dos velocidades, 33 y 45. Tenemos para eyectar el brazo, en el caso que estemos escuchando, y se apaga, ¿sí? Y levanta pica. Este, acá tenemos un pitch que podemos controlar la velocidad de 33 o 45 y acá se nos va a encender un indicador en las velocidades que están, ¿sí? Este, ¿qué más? Bueno, tiene el brazo semicurvo con un portacápsula desmontable, ultraliviano, según la cápsula, ¿sí? Este, anti-skating. Este, esta bandeja no tiene botón de encendido. El encendido es, apenas movemos el brazo hacia el vinilo, se enciende la bandeja, ¿sí? Ese es el sistema de encendido que tiene este tipo de bandeja. No tiene botones de off, on, ¿sí? Así que, bueno, ahí lo tenemos. Hicimos todos los detallitos, subsanamos todo un montón de falencias que tenía y ahí ha quedado presentada, ¿sí? Bueno, ya saben, suscríbanse, activen la campanita, compartan, este, y denle en el like, y que es importante y todo eso rinde, ¿sí? Este, para los que quieran escucharla funcionando, tenemos al final del video, casi faltando 10 segundos, aparecerá el enlace que los llevará al video con una canción, ¿sí? Que está en otro canal. Este, y bueno, si quieren contactarse por alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, todos los datos de contacto, está en la descripción del video, después de los datos de la bandeja, abajo están todos los datos de contacto de Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, ¿sí? Con el que más trabajo sería con Facebook, ¿sí? Pero tienen otras redes sociales donde me pueden seguir si es que les gusta, ¿sí? Bueno, gente, video parte 2 de nuestra bandeja marca JBC, modelo LA55, de 1979, de industria japonesa. No vemos, gente, se me cuidan.